Conmigo está la diputada independiente de Vamos, Yarelis Rodríguez. Ella es integrante de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Comisión que constitucionalmente está analizando en primer debate uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos quinquenios. Porque está concentrado en reformar de manera integral la caja de seguro social. Porque hay dos aspectos en el que el sistema está no en buenas condiciones. Hay un sistema que está en crisis, hablamos del sistema de pensiones y otro el del servicio médico. Buenos días diputada, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Buen día Félix, buen día Panamá. Bueno, muy contenta de estar aquí y gracias por la oportunidad que nos das de dirigirnos a la población para informar lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Y le agradezco porque esta plataforma le ha abierto las puertas a los diputados de todas las bancadas para que emitan su opinión, que analicen este proyecto. Y son pocos los diputados que quieren ir a los medios de comunicación a hablar de un tema sumamente importante como es la caja de seguro social. Y fuera de cámara le decía que a mí me llamó la atención porque yo cubro Asamblea. Llevo años participando de los debates como medio de comunicación y sí me llamó la atención que en los primeros días habían diputados que no necesariamente forman parte de esta comisión que ve en primer debate el proyecto. Son nueve integrantes. Estos diputados se sentaban en las primeras sillas con sus asesores y cada expresión de los participantes iban tomando detalles. Pero a medida que han pasado los días son pocos los diputados que han asistido. Me refiero a los diputados que no forman parte de la comisión pero que de manera interesada asistían a escuchar el debate. Y ahora hay un fenómeno que en los primeros días la Asamblea Nacional estaba abarrotada en el auditorio pero hemos tenido un caso de ocho presentes, veinticinco ausentes. Ayer sucedió algo similar. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada, nuevamente a modo de contexto para toda la población sabemos que la caja de seguro social está atravesando por una crisis no solamente en el sistema de pensiones sino también de atención médica. Para eso entonces el presidente de la república tomó la decisión de conformar dos mesas de trabajo lideradas por el ministro de salud y por el director general de la caja de seguro social y posteriormente, bueno, presentaron el 6 de noviembre el proyecto de ley que tiene que ver entonces con las reformas de la ley 51 que es la ley orgánica de la caja de seguro social. A nosotros al recibir este documento pues como comisión de trabajo, salud y desarrollo social nos organizamos para poder atender a la población debido a que para nosotros es sumamente importante por temas de democracia, por temas de escuchar realmente lo que quiere la población en este sentido iniciamos entonces la clasificación o esa apertura para que las personas se pudieran inscribir. Tomamos el día martes 12 y miércoles 13 de noviembre para que las personas se pudieran inscribir en un listado o anotar en un listado que lo puedan hacer a través del correo electrónico o asistiendo presencialmente a la Asamblea Nacional y poder inscribirse. En este sentido te tengo que confesar Félix de que al inicio sentía cierta aprehensión porque yo decía, wow, es la ley más importante que podemos debatir y que va a impactar los próximos 25, 50 o 75 años y yo me decía, va a haber una cantidad de personas que van a participar porque la gente quiere ser escuchada y yo me preguntaba, ¿cómo vamos a trabajar a miles de personas? Sin embargo, para sorpresa, bueno, se inscribieron cerca de 600 personas que fueron entre correos y personas que se inscribieron, sin embargo, hubo mucha duplicidad, personas que volvían a inscribirse y volvían a mandar el correo. Entonces tuvimos que depurar este listado y finalmente quedaron en 556 personas. Y me llama poderosamente la atención porque yo inicialmente podía pensar, como es un tema tan importante, bueno, van a existir muchas personas, van a existir muchas opiniones, muchas recomendaciones, muchas propuestas, pero no sucedió así. Y peor todavía, al hacer la clasificación de cuántas personas íbamos a atender por día, hicimos la sumatoria de que fueran a 8 horas a 32 personas. Pero está sucediendo justamente lo que acabas de mencionar, el ausentismo marcado. Cerca de más del 50% de la población que se inscribió no está asistiendo. Y esto es realmente preocupante porque entonces lo que nos está diciendo es que la población que realmente quería llevar sus ideas, su propuesta, sencillamente está diciendo ahora no me interesa, ahora no voy. Porque sí desde la comisión estamos confirmando las personas que están citadas para el día siguiente, lo estamos poniendo en las redes sociales, lo estamos poniendo en la web de la Asamblea Nacional, por lo cual las personas se les decía que nuevamente tenían que estar atentes a este listado y sencillamente no van. Y esto es preocupante, porque no solamente es una ley que nos está afectando a nosotros, a los adultos mayores, a los jubilados, sino a las próximas generaciones. Y la decisión que tenemos que tomar en la Asamblea Nacional debe ser trascendental. Esto es algo histórico, por lo cual pensaba yo que iba a haber participación, pero de muchas personas, multinaria, pero no, no ha sido así. Y realmente es preocupante porque nos están dando una responsabilidad tan grande a la Asamblea Nacional y este espacio que se está abriendo democráticamente para escucharlos a ustedes no se está obteniendo ni se estamos sacándole el máximo beneficio. Diputada, a modo de docencia, la metodología que estableció la Asamblea Nacional permite que si un ciudadano aparece en la lista 388, por poner un ejemplo, y desea acudir hoy a la Asamblea Nacional porque se está registrando un ausentismo, ¿él puede participar, puede adelantarse a emitir su opinión? Así lo estamos haciendo. Si nosotros pasamos el listado de las 32 personas y solamente están asistiendo 8, 10, 12, todas las personas que están en el auditorio que ya fueron previamente inscritas tienen la oportunidad de hablar. Y así lo hemos estado haciendo. A veces hay 5, hay 6, hay 7, no hay mucho, pero los que están presentes en ese momento se les está dando la oportunidad de que manifiesten su opinión. Los diputados están debatiendo o analizando este proyecto de ley a ciegas. Esto se lo pregunto porque es la palabra que he escuchado en la comisión porque los diputados le han solicitado, o la misma comisión le ha solicitado al Ejecutivo presentar el informe. Es decir, que si se quiere elevar la edad de jubilación que esto venga con un informe detallado de cifras palpables, si se puede o no hacer esto una realidad, ¿cuándo van a recibir ese informe detallado por parte del Ejecutivo? Mira, justamente esas han sido una de las inquietudes que ha surgido de la población. Primero, el tema de los aportes. Que se especifique de dónde salen esos 966 millones y cómo van a ser sostenibles en el tiempo que eso no se aclara en este documento. Y por otro lado, las corridas actuales y financieras que no las teníamos para poder hacer ese análisis, para saber si esto era conveniente, si era favorable para la caja de seguro social. Sin esta información, ¿cómo podíamos nosotros analizar realmente si este proyecto tiene esa viabilidad o no la tiene? El día de ayer se solicitó esta información. El día antes de ayer se solicitó. Y el día de ayer el director general, Dino Mon, presentó unas... nos entregó un documento de aproximadamente 5 páginas, el cual no es tan fácil de digerir porque son muchos números, no se establecen las variables. Pero el propio director general nos convocó para el día sábado para poder hacer esta explicación y todas esas preguntas que tuviéramos poder responderla. Así que para el día sábado, primero Dios, vamos a estar entonces analizando estas corridas que se hicieron y hacer las preguntas pertinentes. Aparte de las corridas actoriares, ¿qué otros puntos presentados en la reforma a la caja de seguro social preocupan a los diputados? Bueno, hablemos ahora de lo que preocupa a la población, que es quien estamos escuchando en este momento. Se habla mucho, y te voy a ir en orden, primero hablaban personas de que ya el documento era inconstitucional, debido a que en el artículo 2 se menciona, hay un texto que dice que se limita la autonomía de la caja de seguro social con el tema de la aprobación de su presupuesto. Ya de por sí, esto lo hace inconstitucional, porque como la propia ley va a decir que se está limitando a la autonomía cuando constitucionalmente la caja de seguro social es autónoma. Por otro lado, uno de los puntos que más ha preocupado es el tema del aumento de la edad de jubilación, en donde no se justifica, como no se han mostrado las corridas, si realmente este aumento de la edad de jubilación impacta o no impacta con los números de la caja de seguro social. Por otro lado, dice, bueno, ¿cómo me vas a aumentar cuando yo siempre he sido el que he sufrido todo este tipo de mala administración que ha llevado la caja de seguro social? En donde no hay cita, tú vas a sacar cita y posiblemente para un ecocardiograma te la están dando dentro de un año, donde no hay medicamentos, donde no hay insumos, donde los especialistas son muy pocos. Entonces, ¿cómo me vas a estar aumentando a mí, sacando más ese sacrificio del pueblo para poder entonces sufragar estos gastos? Hay mucha desconfianza por parte de la ciudadanía con el tipo de administración que se ha llevado tradicionalmente en la caja de seguro social. Entonces, ¿cómo puede pedirle al pueblo este sacrificio sabiendo de que no ha cumplido este rol de administrador y de buen servidor? Doctora, usted viene del sistema, usted conoce lo que está pasando en el sistema de salud, porque usted es médico de profesión. Y otro de los puntos que se han debatido y presentado en la reforma es la unificación de los sistemas. Los representantes del Ejecutivo obviamente que defienden esta propuesta, pero he escuchado diputados que no necesariamente están de acuerdo con la unificación de los sistemas. ¿Mejorará el sistema si se unifica? Se lo pregunto a usted porque usted debe tener ya un conocimiento en vista de que por muchos años fue médico. El proyecto de ley no especifica cómo se va a hacer. Y justamente ayer se cuestionaba, bueno, estamos hablando de cámara de compensación, estamos hablando de que el Estado acaso va a pagar algún monto per cápita por cada no asegurado, porque no se menciona, no se especifica. Yo sí estoy de acuerdo en que Caja y Minsa tienen que hacer esa planificación de cómo van a ser la utilización de estos recursos, del recurso de los especialistas, de todo lo que se está invirtiendo en medicamentos, en insumos. Sí tiene que llegarse a un punto y de hecho la Constitución habla de que el sistema tiene que ser integrado. Pero tiene que especificarse cómo va a ser. No es posible de que, por ejemplo, en el interior tengamos instituciones de la Caja en frente de los centros de salud. O sea, se duplica esa inversión, se duplican todos estos esfuerzos, en vez de tener una programación que pudiera decir, bueno, en este lugar vamos a ver estos servicios, en este otro lugar vamos a ver estos otros servicios, y ahí se hace un ahorro. Por otro lado, se hablaba del tema de la compensación. No se está dando. Si bien hoy día en el interior todo el sistema es integrado, ¿qué significa esto? Que en la Caja de Seguro Social se pueden atender a los no asegurados y en los centros de salud o en las instalaciones del Ministerio de Salud se pueden atender a los asegurados. Pero ¿cómo funciona esto? Si el Minsa atiende asegurados, ellos sacan un cálculo de todo el costo o todos los gastos que se hicieron y la Caja tiene que pagarle al Minsa por estos pacientes que se atendieron. Igualmente, la Caja de Seguro Social cuando atiende a los no asegurados también saca su cálculo y existe esta compensación de pago. Tú me debes esto, tú me debes esto y hacemos ese match. Hoy día eso en muchos lugares se lleva de forma manual. Ni siquiera se sabe cuánto exactamente se debe uno con otro y el pago pues es inexistente. Entonces queda la Caja de Seguro Social hoy día atendiendo a un montón de personas no aseguradas, sin embargo el Minsa no paga lo que realmente le deben. Entonces quedan los asegurados pagando la atención de los no asegurados. Entonces esto hay que sentarse a planificarlo como debe ser y hacer una buena integración y hacer una buena gestión administrativa en donde no haya duplicidad ni de personal ni de recursos financieros. Y ni hablar de los medicamentos porque hay sectores de la población, se encuentra una policlínica de la Caja de Seguro Social, el asegurado asiste a esa policlínica, recibe una atención médica, le dan unos medicamentos, pero resulta que en esa policlínica no hay medicamentos, pero en el centro de salud que queda a pocos metros sí hay medicamentos. Y es como contradictorio cómo las entidades pueden operar y sin ninguna medida estratégica para poder ofrecerle un buen servicio a las personas con relación a los medicamentos. Que dicho sea de paso, este gobierno a través del Ministro de Salud y el Director de la Caja de Seguro Social apostaron a una compra unificada de medicamentos para, en vista del clamor de los pacientes con enfermedades crónicas. Yo sí me siento un poco satisfecha porque sí veo esa voluntad de un Ministro de Salud, de un Director General de la Caja de Seguro Social con esas ganas de sentarse a establecer cómo va a ser esa metodología de trabajo. Y esto es algo positivo. Con el tema de los medicamentos, en esta nueva ley que se está proponiendo, sí hay algo que preocupa y que me lo mencionaban los participantes, y es que se le está dando muchas atribuciones o discrecionalidad al Director General. Incluso hay un artículo donde se establece que el Director General puede comprar medicamentos e insumos, médicos quirúrgicos, independientemente del monto. Es decir, si él toma la decisión de comprar X cantidad de medicamentos sin previas consultas con la Junta Directiva, lo puede hacer. Entonces, esto no es correcto, esto debe, o sea, se le está quitando la autonomía o esas facultades a la Junta Directiva en donde poder esclarecer o poder fiscalizar lo que hace un Director General. Entre las opiniones a favor y en contra, sí, el proyecto habla de darle más competencia al Director, pero he escuchado el planteamiento de los pacientes con enfermedades crónicas que hablan que la ley como está tiene un cronograma para la adquisición de medicamentos que incluso tarda hasta ocho meses y en medio de esos ocho meses los pacientes están esperando sus medicamentos. Con la ley contemplada se espera que esos ocho meses pueda bajar a cuatro o cinco meses. ¿Se podría buscar un equilibrio para no darle tanto poder al Director? Yo pienso, igual que tú, sí se debe analizar, porque en la ley 51, la actual, sí se establece que el gasto es hasta 250 mil. Sin embargo, en la nueva propuesta se establece que es hasta un millón. Entonces, sí debemos llegar a un acuerdo de establecer cuál es el monto real, porque sí, en efecto, muchas veces ha pasado de que demoran mucho las compras por la aprobación de la Junta Directiva y esto retrasa las compras de medicamentos. Yo sí considero que sí debe haber un aumento de este monto, pero ya digo, establecer en consenso de cuánto va a ser, no sé si será de un millón o bajarlo. Todos vamos a analizarlo y vamos a establecer la propuesta que nosotros consideramos que es la mejor. ¿Cuál es su opinión o su postura sobre las medidas paramétricas? ¿Usted está de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación? Mira, en este momento estamos escuchando y nosotros como bancada independiente no hemos tomado todavía la decisión, todavía estamos analizándolo con toda la participación ciudadana y con la orientación que nos puedan dar los asesores técnicos y legales para tomar una decisión. Hasta dentro de las mismas bancadas de todos los partidos existen posturas que se quiere que se mantenga, que se quiere que se regrese. Entonces, es un tema bien complicado, es un tema bien técnico en donde necesitamos llegar a consensos y de eso se trata. Estamos ahorita solamente analizándolo para entonces llegar a esa decisión y poder defender nuestro punto de vista, que créame que vamos a hacer todo lo posible porque esta ley sea la mejor para todos los asegurados y para toda la población de Panamá. Entiendo entonces que la bancada independiente vamos a apostar a tomar una opinión o una postura de las medidas paramétricas, pero a nivel de bancada, no de forma individual. Lo que diga la bancada va a ser acogido por los más de 20 diputados de esta bancada. Así lo hemos hecho hasta ahora, una forma democrática, consultamos, todo el mundo aporta y lo que la mayoría decida, eso es lo que vamos a apoyar. El Ejecutivo ha reiterado que no hay privatización en este proyecto de ley, que la Caja de Segurosidad no se va a privatizar. Pero, lo mencionó, porque he estado en los debates, en la comisión, en el cuarto piso de la Asamblea Nacional, la mayoría de las personas, o todos los que han acudido, han rechazado este proyecto de ley. Ninguno ha hablado a favor y se reitera que los recursos para las pensiones van a ser privatizados. Me gustaría conocer su opinión, ya que usted de primera plana ha escuchado también todos estos comentarios en la jornada de consultas. Hay dos puntos esenciales. Número uno, nuevamente la discrecionalidad que tiene el director general de poder hacer convenios con organizaciones nacionales, internacionales, privadas o públicas con el tema de salud. Esto llama poderosamente la atención sin tener previa autorización de la Junta Directiva. Esto le establece un artículo. Y también hay otro artículo que mencionaban mucho los que participaron en estos días, que el director general puede hacer contrataciones de sociedades anónimas. Puede ser una o varias. Pero el detalle es que se abre el abanico que puede ser una sola sociedad anónima la que va a administrar todos estos fondos de los cuatro programas que maneja la Caja de Seguro Social. Estamos hablando de miles, de miles, de miles de dólares. Entonces, esto, prácticamente solo la Caja de Seguro Social va a poder tomar la iniciativa de esto porque se elimina la Junta Técnica Actuarial y ahora el mismo departamento actuarial de la Caja de Seguro Social es quien va a analizar estas inversiones y va a recomendar a la Junta Directiva. Pero, ¿qué ente externo es realmente el que va a fiscalizar que se estén haciendo las inversiones correctamente o que realmente el dinero se está invirtiendo como debe ser? Incluso, hay un artículo que establece que se puede utilizar hasta un 75% para compras de deudas de la República de Panamá para mercados secundarios. Eso quiere decir que la Caja de Seguro Social nunca podría comprar bonos directamente al Estado. Siempre tiene que hacer a través de un intermediario. Es que hay artículos que verdaderamente hay que verlos con lupa y creo que nosotros vamos a hacer las modificaciones pertinentes para lograr que este documento sea lo mejor para el país. El Ejecutivo aspiró que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto tal cual, con el mismo espíritu, que se envió a la Asamblea Nacional. Pero hay que reconocer que constitucionalmente los diputados pueden hacer las modificaciones en el primer debate, pero al principio escuché la postura de un diputado, y no me equivoco es Ernesto Sedeño, la memoria no sé si me falla, pero creo que fue Ernesto Sedeño, el diputado de Moca, que él dijo soy de la opinión que este proyecto de ley está a tiempo para que se retire por parte del Ejecutivo y después que se hagan las correcciones nuevamente se presente. Pero la Asamblea en el primer debate puede hacer esas correcciones. Totalmente. El Ejecutivo puede hacerlo, también puede retirarlo y modificar todo esto que ha estado diciendo la ciudadanía que no les gusta. Entonces, puede hacer estas modificaciones. Nosotros en primer debate, obviamente, también podemos tomar este documento y hacer todas las modificaciones que consideramos prudente hacerlo. Y en esto estamos, yo creo que todas las bancadas en este momento, analizando artículo por artículo, haciendo estas sugerencias de modificación, y lo que queremos de la Comisión de Salud es sentarnos nosotros también, nosotros en primera instancia, y acordar un documento que ya vaya modificado a favor de la población. Eso es lo que aspiramos en este momento. A la reforma que aplicó el Ejecutivo, la Asamblea Nacional aplicará otra reforma. Todas las modificaciones. Podemos hablar de cambios, ¿en qué porcentaje? Porque ya ustedes tienen los artículos enumerados. ¿Es un porcentaje de cuánto aproximadamente puede sufrir este proyecto de ley? Todo lo que está enrosado en este documento son artículos que nos llaman la atención. Estamos hablando cerca, yo te puedo decir, por tirarte un número, como un 70%. 70% para modificar estos artículos. Ustedes han hecho el ejercicio de conversar con sus colegas de otras bancadas y tener un diálogo si están todos alineados. Yo percibo como periodista cuando acudo a la Asamblea Nacional que todas las bancadas están alineadas. ¿Es así o me equivoco? Mire, nosotros de hecho en la comisión formamos parte de varias bancadas y entre todos estamos hablando qué vamos a hacer con este proyecto. Todos tenemos esa buena intención. Sabemos de que no podemos quedarle mal a la población. Todos estamos en esa misma sintonía. No queremos que pase lo mismo que pasó con la minería, que no se le escuchó, que fue a tambor batiente. No queremos que vuelva a pasar eso. Por eso nos hemos tomado el tiempo necesario para escuchar. Todos queremos hacer. Todos, cada uno en sus bancadas está haciendo su análisis. Por eso que decimos, nosotros como comisionados de esta Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, queremos llegar a un entendimiento e ir lo más que pueda unificados para llegar a ese primer debate y a ese segundo debate con un documento que la población diga, por lo menos la mayoría de la población diga, estamos de acuerdo. Sabemos que no va a haber conceso con toda la población porque es que son temas muy técnicos y hay personas y hay grupos que tienen sus posiciones muy radicales. O es esto o es aquello. Pero nosotros como diputados, escuchando a la población, creo que tenemos esa potestad de por lo menos escuchar a la mayoría de la población y hacer un documento que realmente valga la pena y satisfaga a la mayoría de la población. El Ejecutivo ha advertido que si la Asamblea Nacional no aprueba este proyecto en sesiones extraordinarias, las pensiones van a reducir una disminución, o sea, se va a registrar un cambio para el próximo año porque no hay suficiente recurso para hacerle frente a los pensionados y jubilados. ¿Cómo usted analiza esta postura del Ejecutivo, la medida? ¿Es una amenaza, una advertencia? No sé usted cómo la recibe. Con todo el respeto que merece el señor presidente, yo creo que una vez se equivoca con esta decisión porque si estamos hablando de que es una ley, es una de las más importantes que va a impactar a toda la población por los próximos 25, 50, 75 años, no podemos estar trabajando a tambor batiente, no podemos estar acelerados y decir hasta el 31 de diciembre tenemos que presentar y estar aprobado el segundo y tercer debate. Esto es incongruente, necesitamos escuchar a la población para saber exactamente qué es lo que... Recuerde que la Asamblea Nacional es la voz del pueblo, ahí está llegando muchas personas y de hecho hemos dicho como comisionados que queremos ir a cada una de las provincias a escuchar la opinión y nosotros tomar notas para poder entender qué es lo que... A ver, si nosotros hacemos leyes tapando los oídos a lo que quiera la población, estamos errados ya, estamos equivocados. ¿Qué es lo que nos corresponde como diputados? Escuchar, escuchar y hacer las modificaciones que la mayoría de las personas desean. Para eso nos eligieron, para hacer su voz en la Asamblea Nacional. Entonces, esto que nos está poniendo, de que tiene que ser hasta el 31 de diciembre, nosotros estamos haciendo lo posible, pero en caso de que necesitemos mucho más tiempo, señor presidente, nos va a tener que aceptar que tomemos el tiempo necesario para escuchar a la población, hacer las modificaciones pertinentes, ir a este primer debate, debatir realmente, consensuar y luego ir a este segundo y tercer debate. Pero si necesitamos el tiempo, creo que es necesario y justo por parte de la población panameña que se tome el tiempo que se necesite. Y hablando de tiempo, se nos acabó el tiempo, diputada, pero le voy a formular una última pregunta para que usted me la responda en menos de un minuto. Se ha hablado mucho y por desconocimiento de parte de la población, que así como el Ejecutivo le solicita a la población sacrificios como a los patronos para el aumento a 7.25 de los aportes a la Caja de Seguro Social, el aumento hacia los trabajadores con relación a la edad de jubilación. Hay un grupo de la población que dicen que ese sacrificio también debe trasladarse a los comisionados que tienen jubilaciones especiales, 7.000 hasta 10.000 dólares, pero hay que aclarar a modo de docencia que eso no está contemplado en la reforma a la ley orgánica porque eso es una ley especial. Ustedes están diciendo que como diputados van a escuchar el clamor ciudadano. Si los ciudadanos solicitan también que se recorten esas jubilaciones, ¿podría la Asamblea paralelamente a este proyecto de ley presentar una reforma para reducir o eliminar las jubilaciones especiales? Estamos ahorita en sesiones extraordinarias donde se está tocando exclusivamente. En el periodo ordinario todo se puede plantear, obviamente, pero sí habría que hacer un análisis acerca de estas leyes especiales en donde los policías también están incluidos, también ellos han alzado la voz. Habrá que escuchar las partes, hacer este nuevamente, este acercamiento con los afectados, con los que están favorecidos, pero sí, definitivamente sí se pueden hacer modificaciones a todas las leyes que existen en la República de Panamá. Muy importante también el tema que no hemos tocado, pero sí es relevante mencionar, que el tema de los independientes está siendo duramente afectados. 18%. 18%, cuando casi el 47% de la población económicamente activa está en el sector informal. Y también el tema del aumento de la cuota obrero patronal, afectando entonces a las micro y pequeñas empresas. Hay mucho que hablar todavía. Gracias, diputada Yarelis Rodríguez, diputada independiente de Vamos, por su participación en radiografía. A medida que avance este periodo de consultas, la puerta de radiografía estará abierta para usted y los demás diputados de todos los partidos políticos que quieran emitir su opinión en vista de que hablamos de un proyecto de ley sumamente importante. Y lo peor es no hacer nada. Yo creo que llegó el momento de reformar una ley importante como la de la Caja de Seguro Social. El gobierno anterior dijo que no tenía el capital político para discutir una ley sumamente importante y los demás gobiernos han pateado la pelota. Pero la responsabilidad ahora la tienen ustedes como diputados. Llegó la hora. 8.33 minutos, pausa, regreso en segundos.